Primero comentaste que era tu voz, luego tu estilo, y ahora tu posición, y ahora que todos noten mi reacción, ¿sí? He oído por ahí que me estás criticando, que tú estoy, tu posición, en lo que estoy buscando, voy a explicarte que es lo que está pasando, como tú estabas cantando, yo le estoy haciendo, como tu fama estás usando, la mía subiendo, pensé que limitaste ese día a tu orgullo, pero no fue mi intención convertirme en tu verdugo, ahora escucha claramente lo que yo te digo. Ahora todos van a saber quién soy yo, a mí es de mi lado bueno, pero jamás el mal ojo, ahora todos van a saber quién soy yo, soy un cervazo como el ángel y malo como el diablo, ahora todos van a saber quién soy yo, soy un cervazo como el ángel y malo como el diablo. Hablando, hablando, todos están hablando De todo el mundo se la pasan comentando Y hablando, hablando, voy a dejarlo hablando Porque sé que cuando lo hacen en cuenta me están tomando Hablando, hablando, todos están hablando De todo el mundo se la pasan comentando Y hablando, hablando, voy a dejarlo hablando Porque sé que cuando lo hacen en cuenta me están tomando Y no me importa lo que quieran hablar Ni lo que quieran decir Mientras que la tenga el mic y muchos de ellos guay Deben sentarse a oír Y no me importa lo que quieran hablar Ni lo que quieran decir Mientras que te atingan maíz Que muchos de esos guays deben sentarse a oír Ahora todos van a saber quién soy yo Amigo en mi lado bueno pero jamás el malo Ahora todos van a saber quién soy yo Soy los cerrólogos como el ángel y malo como el diablo Ahora todos van a saber quién soy yo Amigo en mi lado bueno pero jamás el malo Ahora todos van a saber quién soy yo Soy los cerrólogos como el ángel y malo como el diablo He oído por ti que me estás criticando Yo destruí tu posición en lo que estoy buscando Voy a explicarte que es lo que está pasando Como tú estabas cantando yo le estoy haciendo Como tu fama está bajando en la mía Subiendo, no sé que el límite te sería tu orgullo Pero no fue mi intención convertirme en tu verdugo Ahora escucha claramente lo que yo te digo Ahora tú no van a saber quién soy yo Ambito a mi lado bueno pero jamás el malo Ahora tú no van a saber quién soy yo Se los hermanos como en las miel y malos como en el aro a bien Ahora tú no van a saber quién soy yo Ambito a mi lado bueno pero jamás el malo Ahora tú no van a saber quién soy yo Se los hermanos como en las miel y malos como el diablo Hablando, hablando, todos están hablando De todo el mundo se la pasan comentando Y hablando, hablando, voy a dejarlo hablando Porque sé que cuando lo hacen en cuenta me están tomando Hablando, hablando, todos están hablando De todo el mundo se la pasan comentando Y hablando, hablando, voy a dejarlo hablando Porque sé que cuando lo hacen en cuenta me están tomando Y no me importa lo que quieran hablar Ni lo que quieran decir Mientras quien te tenga el maíz que muchos de ellos guay deben sentarse a oír Y no me importa lo que quieran hablar ni lo que quieran decir Mientras quien te tenga el maíz que muchos de ellos guay